El gobierno general presentó un estudio que revela una baja en el índice de homicidios dolosos. Esto ocurrió durante el primer trimestre del año. Entonces efectivamente tenemos por primera vez pues en la administración este fenómeno ya de reducción neta de la incidencia del delito de homicidio doloso. Casi un año después de que los estados de todo el país se comprometieron a reducir el homicidio en su territorio, la incidencia de este delito reportó una baja a nivel nacional con un promedio de 4.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Del nivel más alto del año pasado, que fue en el mes de mayo del año 2011, ha habido una tendencia de reducción sostenida y estable en la incidencia del delito y los incrementos que se registran son marginales. En el primer trimestre del año, 20 estados cumplieron con el compromiso de reducir su incidencia de homicidios o de mantenerla por debajo del promedio nacional. Los estados con una mayor reducción de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes son los estados de San Luis Potosí con una reducción del 39%, el estado de Tlaxcala con un 33%, Nayarit un 29%, Quintana Roo un 23% y Querétaro con un 22%. Para seguir con esta tendencia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública llamó a las entidades federativas del país a mantener sus esfuerzos para combatir el homicidio doloso. También pidió realizar acciones para consolidar las instituciones de seguridad y justicia a través de medidas como la depuración de los cuerpos policíacos y la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Solo podremos reducir de manera permanente esta incidencia de este y otros delitos si contamos con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionales honestas y confiables en todas y cada una de las entidades federativas. En los meses de enero a marzo de 2012 se reportaron 4.998 homicidios en todo el país. 11 Noticias, Kathleen Budd.